Desde diciembre nosotros, yo formo parte de los 500 investigadores que fuimos doblemente recomendados para ingresar a CONICET y sin embargo por el recorte presupuestario no ingresamos. A partir de diciembre hubo una ocupación en el ministerio donde nosotros reclamamos por la incorporación en el CONICET. El 23 de diciembre se levantó la toma y se hizo un acuerdo con las 5 organizaciones de ciencia y técnica argentina con el ministerio, el ministro Lino Baraneñao y en ese acuerdo lo que se nos aseguraba 5 puntos era la incorporación a nosotros como investigadores. Ese es el punto que no estarían cumpliendo en este acuerdo que nos presentaron el lunes. Hubo una noticia en los medios que el ministerio de educación había firmado con el ministerio de ciencia y técnica un acuerdo en el que nosotros seríamos incorporados como docentes en las universidades estatales en las que nosotros presentamos nuestros programas de investigación y no de docencia. Ahora, bueno, ese es el problema, que hay un plan ya previsto que tiene que ver con algunas investigaciones que están en marcha o se están por iniciar. Claro, sí, como Natalia y muchos otros compañeros y compañeras vienen trabajando hace muchísimos años dentro de lo que es el CONICET que también algunos institutos y algunos laboratorios también trabajan con doble dependencia con la universidad. Entonces, esta propuesta que está haciendo el ministro no tiene nada que ver con la realidad ya que todos los grupos, como decíamos recién, están financiados y trabajan dentro de la órbita del CONICET. Hay muchos compañeros y muchas compañeras que no trabajan también vinculados a alguna universidad. Entonces, ahí queda un bache de, bueno, ¿qué harían todos esos compañeros y todas esas compañeras donde el lugar donde trabajan no hay universidades? Lo que está buscando el macrismo hoy en día es recortar y ajustar, digamos, a todo el estamento estatal y en particular también a lo que es ciencia y tecnología. Y eso queda muy claro con justamente la victoria que obtuvimos el año pasado fue acorralarlos y nos tuvieron que reconocer que no es que no tienen plata como nos habían empezado, como habían iniciado diciendo que no podían contener a todos estos investigadores adentro del CONICET porque no tenían plata. Hoy, después de la toma del año pasado, lo tuvieron que salir a desmentir porque dicen, la plata está, pero no lo vamos a aceptar adentro del CONICET. No lo vamos a aceptar en el mayor organismo de producción de ciencia y tecnología del país. Entonces, lo que está haciendo el macrismo es vaciar la ciencia argentina.